¡Muy buenas noches familia hermosa, familia linda! Que le saluda simplemente a su amiga Brigitte del Centro. De corazón a corazón, de sentimiento a sentimiento. Hoy estamos, gracias para nuestra amiga, para Jovanita, Jovanita que me puso gracias a ella. Y también gracias a sus ahijadas, Melanie, Andy, Jason, para su linda madrina que hoy está cumpliendo un añito más, ¿no es cierto? Feliz cumpleaños, mamita, que cumplas muchos años más de vida. Que viva el santo y que beba también. Y estamos acompañando con la gran orquesta Potencia Musical Clase A Internacional. Y lo cantamos. ¡Salud! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está Alicia! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Los ganas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, familia Gala Pérez! 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 Es que vengo de nada, sin haberme preparado. 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 Dile a tu nuevo querer, que en tu diccionario no existe la palabra tuyo. Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra tuyo. Dile a tu primer he intentado seguir, que en tu dannisme tuyo. Dile a tu nuevo querer, que en tu diccionario no existe la palabra tuyo. Dile a tu nuevo querer, que en tu diccionario no existe la palabra tuyo. Dile a tu ymosis la palabra tuyo. ¡Bailando, gozando! ¡Escucha, nervios! ¡Aquí todo terminará! ¡Al fin todo se acabará! ¡Apando la huella de tu querer por respirar, se acabará! ¡Salud! ¡Apando la huella de tu querer por respirar, se acabará! ¡Salud! ¡Ay! Muchas gracias, muchas gracias Te despido, muchas gracias Espero que haya estado al agrado de cada uno de ustedes Gracias maestros de la orquesta ¡Ayúdame! 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Ayúdame! 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 ¡Vamos! 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 Eres no me interesada, me quiero quedar ya solo Gracias, señorita, solo ¡Vamos! ¡Clase a un misterio! Tu amor es una parcha, eres no me interesada ¡Vamos! ¡Vamos, señorita, solo! ¡Vamos, señorita! ¡Vamos! No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, familia Gala Pérez! ¡Vamos! ¡Vamos, familia Gala Pérez! ¡Vamos! 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 ¡Halo! ¡Halo! ¡Saltaño, saltño, 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 saltño! ¡Suscríbete! 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 ¡Se salvó la vida! ¡Se salvó la vida! ¡A la ninfa! ¡Ninfa! ¡Ninfa! ¡Se salvó a tus ninfas! ¡A la ninfa! ¡Se salvó a tus ninos! ¡Vá conmigo! «Ustedk, a tu chado» ¡Gracias! 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 Música 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 Música